De esta manera fue como los Phillies de Filadelfia se colonaron campeones de la Liga Nacional tras vencer a los padres de San Diego en un difícil encuentro bajo lluvia. Pues por los padres el encargado del montículo fue el lanzador Jude Herbis, quien lanzó durante 6 entradas en las cuales permitió 2 carreras producto de 4 hits. Mientras que por los Phillies Iwellia de igual manera lanzó 6 entradas permitiendo 2 carreras. La acción empezó en la tercera cuando los de Filadelfia se tomaron la iniciativa de abrir el marcador con un enorme cuadrangular de Rice Hoskins que trajo las 2 primeras carreras para los Phillies. Mientras que Juan Soto se aprovechó de la lluvia y desapareció un picheo de Weller con un honrón en solitario para así poner a los padres en el juego. Llegando a la séptima entrada, Josh Bell se encargó de empatar el partido luego de un doble remolcador para este luego ser sustituido por un corredor emergente quien aprovechó la situación del clima y llegó hasta home tras unos picheos de Sarantoni que se enterraron y se le escaparon al receptor. De esta manera los de San Diego tomaron la ventaja ante los Phillies. Pero en la octava el susto se apoderó nuevamente de los padres ya que era el turno de Bryce Harper quien con un corredor en base hizo lo que todos tenían en mente y pegó a un tremendo cuadrangular que le hizo la vida imposible a San Diego quienes cayeron ante los de Filadelfia 4 carreras por 3 convirtiéndose así los Phillies en los dueños de la serie de campeonato de la Liga Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!